Muchachos, no miras carentura ni fuerza, aquí están, ni a normales. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle hoy. Vamos pa' la calle, 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 aquí no hay miedo. Vamos pa' la calle de Gucci o de Fendi, yo no que sea un quitado, de chamaquito nos pedía tenki, siempre en alta, nunca en baja, a mí que me entierren con todo el show y la corta en la caja, siempre tipo floper y con monstel.